Parece que Apple va a tener que reforzar las medidas de seguridad de sus tiendas. O por lo menos, en la de Nueva York, donde unos hombres vestidos como los trabajadores del establecimiento han robado más de 65.000 dólares en productos de la compañía. Camiseta azul, pantalón negro y mucha cara. Los ladrones se camuflaron entre la multitud de visitantes y robaron decenas de iPhones de las cajas del almacén. Y lo hicieron sin levantar ningún tipo de sospecha. Hasta se colocaron detrás de los mostradores y pasaron los productos a otros cómplices o miembros del equipo. Así han robado un total de 67 iPhones en una tienda del Upper West Side y otros 19 más en una del Soho. Apple ha perdido más de 60.000 dólares en estos lotes robados, que incluían teléfonos sin etiquetar y sin bloquear. Uno de los empleados finalmente se percató del engaño y llamó a seguridad. Pero los tres ladrones que sustrajeron los teléfonos en la tienda del Upper West Side huyeron antes de ser detenidos.